Tiene la maestra Delfina, me voy a reunir con ella, con su equipo. El objetivo del programa que presentamos para la zona oriente es un programa integral de rescate urbano, vamos a ponerlo así. Entonces, el objetivo es que nos pongamos de acuerdo, presidentes y presidentas municipales, la gobernadora del estado y el gobierno federal, el gobierno de México. ¿Para qué? Para hacer un proyecto iniciando en el 2025 de varios años, para garantizar el acceso al agua potable, el drenaje, el mantenimiento de vialidades, las vialidades nuevas que se requieran hacer, los espacios públicos, la movilidad. Es decir, para darle calidad de vida a todos los habitantes del oriente del estado de México, que son alrededor de 10 millones de habitantes. Que tienen, pues casi desde la formación de sus municipios, de la urbanización, que vienen cargando problemas. Son además zonas que, por los hundimientos de la zona metropolitana, tienen problemas de drenaje, que sus sistemas no están funcionando. Entonces, se van a dedicar recursos federales responsables en un plan de mediano plazo que inicie en el 2025 para dar mejor calidad de vida. Salud, el programa, por ejemplo, de toma de muestras médicas, ¿a qué se refiere este programa? Muchas veces, en los centros de salud del IMSS-Bienestar, no hay, no te toman una muestra de laboratorio. Entonces, está el médico, la enfermera, pero te dicen, ve a hacerte este análisis de laboratorio al otro centro de salud, o al hospital más cercano. Si nosotros facilitamos para que en los centros de salud se puedan hacer las tomas de muestra y que vayan a laboratorios centrales de análisis, entonces va a ser mucho más… Vamos a liberar a los hospitales de saturación y poder hacer diagnósticos con mayor información por parte del sistema de salud. Todo eso va a iniciar en el Estado de México. En seguridad hay bastante coordinación desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y continúo. Sí, se va a fortalecer. A ver, vamos atrás ahora. A ver, una mujer, porque ya fueron, nada más ha habido una mujer. Allá la compañera de Chamarra Roja. ¿Ya habías preguntado antes? De suéter. Muchas gracias, doctora. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Doctora, nos han dicho que en Culiacán no hay víveres, que ya se están terminando en los centros comerciales, en las tiendas, porque les da miedo entrar a los camiones a surtir. Quiero preguntar qué se va a hacer con respecto a ellos, porque están preocupados. Independientemente de que no salen a las escuelas o no salen a trabajar, pues la alimentación es muy importante. Eso es por un lado. Y por otro lado, quería yo preguntarle, doctora. No tengo. Usted habló en los cien puntos en el centro, bueno, en el Zócalo, perdón. Habló en el punto número treinta y cinco sobre el deporte social. Quisiera ver si nos pudiera hablar un poquito más de eso y quién estará a cargo específicamente de esta actividad. Gracias, doctora. Sí. No tenemos información de desabasto en Culiacán. De todas formas, por eso va hoy el Gabinete de Seguridad, se va a reunir con el gobernador también, para poder fortalecer el apoyo a la población. Ese es el objetivo. Por supuesto, disminuir los delitos y fortalecer el apoyo a la población. Sobre deporte social, va a estar a cargo Miguel Torruco, el diputado Miguel Torruco. Miguelito, Miguel Torruco. Él va a estar a cargo de este programa. Una parte de la CONADE se dedica hoy a eso. El objetivo es, primero, las escuelas públicas, coordinar todos los esfuerzos de educación física que se hacen en las escuelas, de tal manera que pueda haber intercambios de distintas disciplinas deportivas y, además, fomentar el deporte social o la educación física, el ejercicio como parte de la salud y, al mismo tiempo, de apoyo a las poblaciones también en esta estrategia de construcción de la paz. Ya lo vamos a invitar para que pueda presentar el programa. El día de hoy tengo reunión en la tarde con la Secretaría de Educación. Está en Educaciones. Gracias, doctora. Por otro lado, tengo una denuncia acerca del Hospital General de León, del IMSS. Yo he seguido esta denuncia, tiene como dos meses, de una chica que está estudiando medicina y fue a hacer su servicio a Salamanca. Tuvo una infección en los riñones, una infección, simple infección. De ahí la llevaron a una clínica, le dieron un mal medicamento, la internaron en un hospital de Salamanca, luego la llevaron a Irapuato y luego la llevaron ahora a León. Ella está muy grave ahora, por mala praxis, ha estado en estado de coma, la tienen conectada, he estado platicando con varios médicos. Creo que hace falta que lo vayan… ayer quería yo preguntarle y comentárselo a su E, porque, bueno, es difícil que él pueda enterarse de todo lo que pueda suceder en todos los hospitales. Tengo fotografías, tengo todo y yo le he estado dando seguimiento para que la trasladen a la Ciudad de México, porque sus papás no han dejado de estar con ella en León. Y es algo muy triste, que siendo que estaba estudiando y que se fue a hacer su servicio a donde nadie quiere ir a los lugares fuera de la ciudad y que esté allá, que le haya pasado esto y que no tenga una buena solución. Ahorita me están diciendo que ahora tiene infección en los ojos, en muchos lugares. No sé si vino Adriana Contreras. ¿Quién? Perdón. Ah, está aquí, pero no está Adriana. Adriana Contreras era directora general de gobierno cuando estábamos en la ciudad y ahora se va a encargar de atención ciudadana. Gracias. Y van a estar viniendo su equipo a la mañanera para que se pueda atender. Entonces, si nos ayudan para que se lo puedas entregar y con gusto se lo hacemos a ver eso hoy. Muchas gracias, doctora. A ver, para acá. Gracias, presidenta. Reina Ider Ramírez, reportera independiente. Sobre seguridad, sobre los cuatro temas que menciona, el primero que plantea es atender las causas. Si nos podrían ampliar un poquito, ¿qué sería atender las causas? Y sobre todo, si, por ejemplo, impunidad, si está considerada como una causa. Por ejemplo, si los secretarios de Salud y de Educación están acudiendo a las reuniones de gabinete, que recuerdo yo que al principio el presidente ofrecía que para que hubiera una verdadera atención a las causas, se tendría que incluir a estas dos dependencias en los esfuerzos por hacer algo. Entonces, primero preguntarle eso. ¿Se ampliarían un poquito lo de las causas? Y sobre la impunidad, salud y educación. Y sobre todo por la salud mental, porque en la cuestión de la salud y de la educación, porque la semana pasada hubo un caso en Salamanca, justamente en Guanajuato, donde asesinaron a varias personas dentro de un llamado anexo, que son lugares ilegales que, o bueno, no regulados bien, que atienden a personas con problemas de drogadicción. Entonces, una de las causas, bueno, no sé, usted me dirá si es una de las causas y si se va a atender esto de la drogadicción en los jóvenes y los niños. Disminuir la pobreza, las desigualdades y generar bienestar es, digamos, la causa más importante de un gobierno. Por su vez, puesto que la paz, pues, es fruto de esa justicia social. Ahora, frente a la situación que hay en México de grupos delincuenciales como los que existen, atención a las causas quiere decir, además, atender a los jóvenes, a las y a los jóvenes de México. Particularmente aquellos que no tienen los suficientes recursos para poder desarrollar todas las actividades de su vida como quieran desarrollarlas. Nuestro objetivo es que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo. Los jóvenes se acercan a los grupos delictivos por varias razones. Una puede ser por razones económicas. Otra puede ser por razones de identidad. Que la banda le da, el grupo delictivo le da una identidad que no tiene en la familia o que no tiene en otros espacios. Eso está, no es una teoría mía, está escrito en todos los análisis que hacen relacionados con el involucramiento de una joven o un joven a un grupo delincuencial. Y tiene que ver también con que tengan la posibilidad de estudiar, que tengan la posibilidad de desarrollarse en el empleo, etcétera, etcétera. Para eso es este programa que le llamamos atención a las causas en general y que va a estar encargada Estela Damián. En donde el gobierno federal, el gobierno de México con sus diferentes secretarías, también se va al territorio. Es decir, la Secretaría de Gobernación, aparte de todas sus tareas, tiene una tarea más, que es apoyar en este programa en el estado de Guanajuato. Y todos los servidores públicos de gobernación tienen que ir a apoyar. La Secretaría de Turismo va a ir a apoyar a Guerrero. ¿Bajo qué coordinación? La coordinación de Estela Damián. En una serie de programas que, además de los que tenía el presidente, puedan atender a las familias de manera integral en aquellas zonas en donde consideramos que las y los jóvenes requieren todavía más atención con sus familias. Presidente López Obrador decía, y estoy de acuerdo, que la familia mexicana es la institución social más importante. Y eso es lo que queremos es también reconstituir ahí donde hay problemas esas familias. Y en las adicciones, pues atender los problemas de adicción. Entonces, sí se atendería la salud mental. No sé si hay un plan para crear centros de atención a jóvenes, porque hasta ahorita el sector salud, bueno, al menos en Sonora, está muy, muy, muy rebasado. Hay una sola dependencia del sector salud que atiende a jóvenes que se drogan. Y porque ya no solo es que ellos vayan o se atraigan por causas económicas y eso, sino que también, pues, los persiguen. Porque si ya caíste en eso, pues, estos grupos tratan de que ellos continúen en eso. Entonces, ¿cómo rescatarlos de ahí? Es parte del programa. Y en el caso de las fiscalías, ahora que mencionan lo de la reforma judicial que está en proceso, si tiene usted un plan para también, y con esto de que van a participar los gobernadores, si tiene un plan para que se reformen o se renueven las fiscalías estatales y los poderes judiciales. Vamos primero con el Poder Judicial. En los diálogos por la transformación que hicimos en campaña, el exministro Saldívar tenía, tuvo, coordinó estas mesas y ahí se planteó la posibilidad también de otras reformas. Por ejemplo, no solamente a fiscalía, sino también a todo lo que es la justicia cívica, que también el fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, ha estado, ha insistido a lo largo de su vida que se ha dedicado a seguridad en este tema. Entonces, vamos por partes. Vamos primero con la reforma del Poder Judicial y después nos sentamos a revisar el tema de fiscalías y justicia cívica. Porque de ahí vienen sus cifras. Van a venir las cifras que se dan acá y, pues, por ejemplo, en el caso de Sonora se inculpan inocentes con tal de dar resultados. Entonces, no sé cómo se pudieran... Bueno, en Sonora ha habido una disminución de los delitos, importante. Gracias. En el momento que llega Alfonso Durazo al gobierno de Sonora, comienza a haber una disminución de los delitos. Todavía hay zonas en donde vamos a apoyar para que todavía disminuyan más los homicidios. Pero ha habido una disminución. Hay un trabajo muy importante del gobernador. No se puede transitar por Caborca. No digo que todo esté resuelto, pero disminuyó. Sí, a ver si me encuentran por ahí la gráfica de Sonora de los delitos, de cómo ha disminuido a partir de 2021. ¿La impunidad estaría entre las causas, Presidenta, de que se van a atender? Entonces, digamos, atención a las causas es atención social, de bienestar integral. Y aparte, las otras tres estrategias tienen que ver con disminución de la impunidad. El fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación y la coordinación. Finalmente, que se busca que cuando se comete un delito, pues sea sancionado penalmente. Y hay dos programas que implementó el Presidente. Uno fue lo de la amnistía. ¿Si va a continuar eso para que gente inocente no esté en las cárceles? Sí, va a continuar. Y este de los... Preguntarle si en qué quedó lo de los ceferezos. ¿Si siguen siendo administrados por empresas privadas? ¿O si se van a recuperar? ¿O qué va a pasar? Ahí lo que se hizo fue una negociación muy importante que lo presentó varias veces en la mañanera el Presidente. Con una disminución de cerca de 10 mil millones de pesos de los contratos que se tenían. Entonces, ya hay un nuevo director también en esa área. ¿Cómo se llama? Pero el área se llama de... Prevención y readaptación social. Ya hay un nuevo director ahí y también se está haciendo un análisis. También se va a atender ahí. Y nada más en último tema, otro de los pendientes que mencionaba el Presidente que le iba a dejar a usted, eran los tribunales agrarios también, hablando de reformas a las leyes y esto, que no se... Quedó pendiente un informe de cómo se redujo o se combatió en este sentido la impunidad. Porque justo el último día del Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo afuera una familia de Coahuila. Venían ellos que los estaban amenazando por una minera, minera del norte, que... Pues bueno, entiendo que usted sabe que las mineras pues llegan y acaparan terrenos. O sea, ha decidido desde siempre, desde que les dieron las concesiones y les regalaron las concesiones. Entonces, en el caso de ellos es una familia que ha resistido, ha resistido, ha elegido, que también se ha coludido con la minera. Si en este caso, y con en este caso participó el Tribunal Agrario número 20, si se haría algo... Si usted va a trabajar para que se limpien los tribunales agrarios y se actúe conforme a la ley, conforme al Estado de Derecho para que se beneficie a las personas o a los ejidatarios, bueno, en el caso de que se tenga... Pues si se actúe justamente en estos casos. Sí. Como ustedes saben, cuando está la Procuraduría Agraria están los tribunales agrarios. Entonces, tenemos una... Víctor Suárez se fue de Procurador Agrario, que estaba en Sader. Y tenemos una reunión pronto para ver este tema. Los conflictos agrarios, lamentablemente, muchos de ellos tienen muchísimos años que no se atienden y a veces hay resoluciones y de todas maneras permanece el conflicto social. Entonces, sí lo vamos a tener. Sí, ¿se podrá hacer algo con usted? Porque este caso que le menciono es del 2014. Sí, si quieres, pásanos el caso y de todas maneras. Muchos son viejos. Muchas gracias. Sí. Bueno, a ver, vamos a tomar dos más. Acá. Uno, dos, tres. Es que no me... No sé. La compañera del entreguida. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. En otros temas, el señor Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, de Migración, quien está enfrentando un proceso penal por la muerte de 40 migrantes el año pasado, ha declarado que está esperando respuesta suya para seguir frente a la entidad. ¿Es así, Presidencia? ¿Tienen pensado ratificarlo? Bueno, quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón. Lo anuncio de una vez. Él sale en diciembre. El cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre. Ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto. Y está trabajando él en un... Hay una estrategia integral que hizo el presidente López Obrador para el tema de migración, pero todavía hay temas pendientes importantes en el Instituto y él va a trabajar en este tema. Es un hombre muy calificado, además. Una persona con muchas capacidades. Yo tengo mucho reconocimiento al gobernador. No es un trabajo sencillo, pero precisamente por eso una persona tan capaz va a ocupar este espacio y él va a hacer un planteamiento integral de mejora del Instituto Nacional de Migración. ¿Y el señor Francisco seguiría con...? Sería mientras tanto, porque no podemos nosotros romper la estrategia que ya venía y hacer un cambio ahora y después otro cambio, si no vamos a esperar. ¿Y seguiría con su proceso e investigación? Entiendo que ese proceso continúa, pero entiendo que no hay nada en contra de Francisco hasta ahora. En otro tema, presidente, sobre las elecciones...